Pero ahora viene alguien que tiene, y perdónenme que me exprese de esa manera, pero al menos tiene un poquito más de estudios, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor estudió en la Universidad de Loret o la Universidad del Chayote, pero aún así, al menos tiene un poco más de fundamentos para defender lo indefendible, y en este caso, pues no pudo. No pudo defender al señor X que lo tiene muy enchinchado, ante el gran argumento y exhibida que le da Epigmenio Ibarra sobre que parece ser que Claudio X González es un hinche delincuente, así con todas sus letras se lo dijo en su cara, y bueno, este hombre no se la creía lo que estaba escuchando, ¿por qué? Porque no podía defender a su jefecito, Claudio X González. Vamos a escucharlo, y regresamos aquí a dar sus opiniones, a ver a quién le truena mejor la pistola. Dale velocidad a Inef. O sea, el Epigmenio Ibarra. Hago mención. Una buena cabeza. Hago mención, hago mención al video este que salió, que dio a conocer, sin embargo. ¿Cuál? El video donde está Nuño, entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, con Claudio X González, y Claudio X González en un tono imperativo. Le dice, no es tiempo de pases, es tiempo de goles. Hay que intervenir en Chiapas y Oaxaca, porque son una bola de criminales. Y termina, y al secretario de Educación, este hombre, le da instrucciones. Hay que intervenir ya. ¿Y Aurelio Nuño y el gobierno cumplen? Pues no, no, Chistlán. No, pues no. No, Chistlán fue el desalojo de una carretera. No, el desalojo de una carretera y una serie de acciones que se producen en Chiapas. Y el desalojo del Zócalo, y se producen una serie de cosas. El desalojo del Zócalo fue tres años antes. Y el discurso termina con un, son unos pinches delincuentes. Entonces, a mí me parece... De ahí la cabeza de tu artículo. Que el pinche delincuente es otro. ¿Por qué? Porque ponerse al servicio de los Estados Unidos es gravísimo en este momento. Siempre ha sido grave trabajar con los Estados Unidos o para los Estados Unidos en México. Siempre. ¿Por qué? Porque es muy delicado el equilibrio. ¿No piensas que Claudio X. González trabaja para Estados Unidos? ¿Recibió dinero de la USA? Como muchas otras organizaciones durante muchos años. Bueno, como muchas otras organizaciones y me parece que no es trivial. Y si hacemos la relación van a aparecer ahí, no pocas organizaciones de izquierdas, defensoras de derechos humanos. Habría que hacer ese trabajo. Me parece... Habría que hacerlo, pero me parece que no es trivial. Que quien se ostenta como ahora cabeza de la coalición opositora, tenga esos antecedentes. ¿Es la cabeza de la coalición opositora? Pues así se presenta, ¿no? Yo veo una coalición opositora sin... Sin cabeza. Una cosa es que no tenga capacidad gerencial. Y otra cosa es que no se ostente como tal. No veo a los priistas o a los panistas reconociendo a Claudio X. Yo le preguntaría a los priistas si están de acuerdo con trabajar con este señor. Y están de acuerdo, ¿no? Porque los... Yo veo a los priistas trabajando con ellos. Y con los panistas. Y veo a los panistas trabajando con ellos. Y los panistas trabajando con... Y los priistas trabajando con Claudio X. González aparece en cada conferencia. Él es el hombre que promueve la unidad. Él es el inventor de Vapor México. ¿O no? No, no sé si es el inventor. Bueno. Entonces, lo que vemos en los medios, pues... ¿Qué es? Eso es. El que declara, el que forma, el que define, es el señor. Entre otros. Entre otros. Pero la cabeza más visible. No estoy seguro. Más visible. La que ha logrado permear... El que ha logrado permear las diferencias ideológicas que ya no existen. Entre un partido y otro. Y unirlos en torno al esfuerzo contra López Obrador. Es este hombre. Que hoy pones como pinche delincuente. Por cierto, hablando de mexicanos contra la corrupción, parece muy bien documentado. Parece muy bien documentado el trabajo que hicieron sobre la compra de un departamento en una zona de departamentos caros en Bosque Real del secretario de la Defensa Nacional. Parece. Habrá que esperar. Habrá que ver. Pero habrá que ver. Que se deslinde. Que se deslinde. Que la defensa desmienta o no desmienta. Que aclare o no aclare. Pero a mí me parece que esto se inscribe en la misma línea. Bueno, pero el hecho es el hecho. Puede venir dentro de una línea. Puede ser aprovechado políticamente como se suelen aprovechar estas historias por todos. López Obrador en su momento las aprovechó maravillosamente. En los años. El hecho es el hecho. Bueno, el hecho es que de acuerdo con mexicanos contra la corrupción, el secretario de la Defensa compró en nueve millones de pesos un departamento que no vale nueve millones de pesos. Ahí va, ahí va, ahí va la respuesta. Eso dice mexicanos contra la corrupción. Eso dice mexicanos contra la corrupción. Eso dice el trabajo. Eso dice mexicanos contra la corrupción y en eso hay que ser muy claros. Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que es. Presentaron documentos. Bueno, vamos a ver. Y también hacen interpretaciones. Hacen interpretaciones. Pero presentaron una serie de documentos. Hacen interpretaciones y las hacen muy alegremente. Y dentro de una línea de ataque sostenido específicamente contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya van dos. El primero se disolvió. ¿Se disolvió? ¿El de los gastos de viaje? Pues se disolvió. ¿Se disolvió porque el presidente, cómo dijo? Lo menospreció, digamos que lo dijo. Eso no es nada. Eso de que se disolvió. Pues porque no es nada. ¿Por qué no pudo resplandecer la evidencia? No tengo la menor idea. Ah, bueno. Entonces ya vamos a ver si aquí resplandecen los hechos. ¿Qué es lo que nos debe importar? A quienes hacemos investigaciones. Sí, que son los hechos los que... Decía Carlos Payán que un periodista, un investigador, debe rendirse ante una sola dictadura. La dictadura de los hechos. Ah, sí, por eso. Si el golpe fuera tan capital, hubiera sido en efecto un golpe capital. Bueno, veremos. Y si el presidente dice, es que no es nada. Ya han hecho el vacío en la instalación nacional dos días. No sé si hoy hayan tocado el tema. Interesante. La defensa tampoco se ha pronunciado. No. Y bueno, queda ahí este tema, este trabajo de mexicanos contra la corrupción sobre el general secretario de la defensa. No, yo, es que me quedo un poco inquieto con lo que dice Pecmenio. Un golpe capital, hijo. Un golpe capital. Si fuera un golpe capital. No, es que imagínese un golpe capital contra la máxima autoridad del secretario de la defensa nacional en la circunstancia de seguridad o insidio que vive el país. A mí me parece que... A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Entonces, y aquí se viene... Pero aquí viene una cosa muy crítica. Hay una campaña. Es el segundo golpe seguido. O hay una serie de notas también. O de reportajes. Pero yo los entiendo como campaña. Porque el tipo de información que se maneja, a mí me parece más cercano a las fuentes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos que a las fuentes periodísticas tradicionales. Vámonos. Y se escribe... Luego sabes que de adentro se filtran muchas cosas. No tengo ningún dato para pensar que así haya sido en el caso del sistema. Pero también, también de adentro. Y atzanturas de los gobiernos. Yo lo veo más bien. Se filtran cosas. Y por eso también escribí esto de la relación con los Estados Unidos. Porque con los Estados Unidos hay que tener un cuidado extraordinario en la relación con México. ¿Por qué? Porque hay intereses que pesan. Vamos a un corto. Y bueno, al final no pudo defender ninguna. Y siguen continuando y dicen... Pero todos los medios, si nos fijamos, todos siguen la misma línea. Casualmente, igual que la misma línea de los libros, por las editoriales. La misma línea del supuesto aquel general que acusaba a la Cuarta Transformación. El mismo video, el mismo discurso. Y al final, ¿por qué se disuelven? Porque no hay sustento. Porque no hay bases reales. Hay especulaciones. Por eso digo, este hombre se maneja entre pura especulación. Puro dime y me contaron. Y ahorita otra vez acaba de decir... Todo se filtra de dentro. Ahorita no tengo fuentes. Pero... Pero sabemos qué pasa. O sea, me contaron. Yo no he visto. Pero me contaron. Hasta parecen los gringos cuando les preguntaron. ¿Vio o no vio el ovni? Vi la fotografía. Por eso lo vio. ¿Lo tuvo en la mano o no? Vimos las fotografías. No, entonces no lo vio. No esté mintiendo, chinga. Así se ven de cínicos y sin vergüenzas. No pueden defenderle ni una. Y luego después se basan mexicanos contra la corrupción. ¿A quién pertenece mexicanos contra la corrupción, Víctor? Claudio X González. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Pobrecitos, ni dos pidieron. Pero mira. Epigmenio está paliando a Claudio X González con puras verdades. Ya que él, pues naturalmente, se siente imposibilitado de defenderlo. Sacándose. Porque es una situación indefendible la que tuviera que llegar a hacer. Tratando de detener el embate de Epigmenio. Pero luego quiere regresarle el golpe con un con una fake news o con un una investigación hecha por mexicanos a favor de la corrupción que depende de Claudio X González. Y, pues naturalmente, no prende porque todos sabemos que Claudio X González lo único que hace es hacer investigaciones a modo para tirarle exclusivamente a la Cuarta Transformación y al presidente de la República. Eso lo sabe Epigmenio, por eso no, no les prende lo que puedan decir o lo que puedan hacer. El Junta Piedras que tiene allá un lado Ciro busca de alguna manera salirse o sacar a su jefe de la bronca. Y, pues lo único que hace es evidenciarse de que no tienen evidencia de nada, no tienen conocimiento de nada. Y únicamente dicen lo que los patrones les piden. Y punto. Carlos. No, pues yo me quedo con lo de Junta Piedras, Víctor, como que estuvo... Esa... No, mira, queda claro... No voy a hacer análisis de precisiones que estuvo dando Ciro Gómez Leiva por ahí. Pero lo que me queda claro es que todo lo que dice Epigmenio con un peso específico mayor, todo lo minimiza Ciro, todo lo tergiverso. O sea, jamás Ciro le da la razón a Epigmenio cuando a pesar de todo pinta una realidad más apegada, valga la redundancia, a la verdad. Bueno, a la verdad, cambio por sinónimo realidad. Correcto. Pinta una realidad más apegada a la verdad. Y Ciro siempre tratando de... No, pero en tal año esto. No, pero en tal año... Pero no, no, no más a él le dan dinero. También le dan dinero a otros. O sea, todo el tiempo se está escabullendo constantemente en todo lo que Epigmenio le presenta. Y luego después salen y dicen, como Dorig el día de ayer, que señor presidente, yo no soy su enemigo. ¿Quién le dijo que yo estaba a la orden de Salinas? Pues es que su editorialización que hacen nunca les embona una realidad a esta bola de sinvergüenzas. A pesar de que se las pintas, se las ejemplificas. Y cuando ellos recurren a la mentira, pues se van a esta asociación de Claudio X González, la de mexicanos contra la corrupción. Ese es el sustento de ellos, Víctor y Nef. Una serie de investigaciones que bien lo dice Pigmenio Ibarra. No hay sustento. Son habladas o son papeles tergiversados que los hacen ver como una verdad, como aquella vez que le dieron un sobre amarillo al hermano de López Obrador para la campaña electoral. Pero ellos lo quieren hacer ver como si fuera un ilícito que alguien te diga, Víctor, ten, yo te apoyo para tu campaña. Y que esté permitido por la ley. Pero de la forma en que ellos te lo hacen ver es que le da el dinero por debajo. No, le está dando dinero para la campaña electoral y punto. Y se valía en el 2015 allá en Chiapas. Ah, no, pero esto sinvergüenzas todo es querer tergiversar y querer que vean. Pero solo los tontos de la oposición, los que les aplauden, son los que traen ahí esos memes de esta bola de pillos. Así que ese cirito, luego que no esté llorando, no esté llorando de que el presidente habló de mí en la mañanera. Pues si se ponen de pechito, sinvergüenzas. O no sé qué opinen ustedes, Nefte, Víctor. Ya. No, pues mi opinión es la misma, o sea, la postura que tienen estos dos hombres de intentar defender lo indefendible. Yo creo que ya con lo de cuentapiedras, o sea, como lo dijiste, Víctor, ya con eso le arrimaste una arrastrada ahí a la chichincle, que bueno, fue el mismo que entrevistaría. Ahorita no recuerdo su nombre, con todo respeto digo, no recuerdo ahorita su nombre de este tipo, pero fue el mismo que entrevistó a Kenia López Rabadán, donde pues reveló que ya sería la próxima jefa de gobierno. Y yo nunca vi que le pusiera ni un pero. Bueno, todo era te aplaudo, te aplaudo, te doy servilleta. Pagan por el espacio, Nefta, pagan por el espacio. Y además son del mismo gremio. Exacto. Apoyan al mismo impostor, como dicen por ahí. Pues creo que Pigmenu Ibarra incomodó demasiado. Otra vez de nueva cuenta, no hay defensa para el señor X. Queda en la esquina, arrumbado, triste y llorando. Que se agarre su crucifijo y que le rece a la Virgen de Guadalupe, que le ayude porque de verdad están, pero en el rincón de la hipocresía y de las mentiras estos hombres.